La Fundación Comuldesa hace un tiempo está trabajando en un proceso de propuesta de una educación social, económica y financiera. Esta actividad de educación la realizan muchas cooperativas, muchas fundaciones en Colombia y en el mundo porque se fundamentan los principios y valores del cooperativismo. Pero esta propuesta tiene un ingrediente adicional que Aflatun, una entidad que está a su principal en Holanda y que se propone en más de 100 países y exactamente dice Social Child and Financial Education, es decir, educación social y financiera para los niños y jóvenes. Esta propuesta ha venido del exterior, Comuldesa la ha acogido y se ha socializado ya en regiones de Colombia, en el Atlántico, en Antioquia, en Cundinamarca, en varias regiones, además en el Huila, el Valle del Cauca. Pero en esta oportunidad las organizaciones solidarias o la unidad especial administrativa de organizaciones solidarias ha apostado a esta propuesta que las fundaciones lideradas por la Fundación Comuldesa y las cooperativas han llevado al Ministerio de Educación Nacional. Una propuesta de educación social, económica y financiera para los colombianos desde el territorio solidario. Veamos esta nota y regresamos en un momento. Educación social, económica y financiera para los colombianos. La identificación y análisis de las diferentes metodologías y modelos que el sector solidario desarrolla en las actividades educativas para sus asociados. La vinculación y adaptación de la metodología en educación social y financiera que Aflatum propone en más de 100 países es motivo de esta propuesta educativa para los colombianos. Propuesta que el sector solidario hace para educar financieramente a nuestros hijos y de esta manera asegurar un futuro menos dependiente y más proponente, con beneficios para todos. El conocimiento encierra muchas áreas. Tal vez una, no menos importante, es la educación social, económica y financiera, cuya aplicación en la educación de los colombianos hoy quiere ubicarse en un sitio de preferencia. Es necesario que nuestros hijos descubran métodos y teorías sobre el ahorro, la solidaridad y las finanzas. Aspectos que denotan el éxito de un ser humano y que hoy ellos han aprendido en sus hogares de manera cotidiana y no con el enfoque pedagógico que requiere. Producto de un convenio de acuerdo entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Fundación Comuldesa, con el propósito de desarrollar en los niños y jóvenes del país el conocimiento básico de las competencias que les permita ser sujetos activos del sistema económico nacional, así como optimizar su bienestar al tomar las mejores decisiones económicas y financieras, hoy se está avanzando en este propósito. Colombia ha venido haciendo de la educación económica y financiera una prioridad para el país. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Banco Nacional de la República, la Superintendencia Financiera y distintos gremios aplican diferentes estrategias que buscan promover la educación económica y financiera entre el público. Acción que el sector solidario divulga y enfatiza como parte de sus principios y valores desde hace muchos años en todo el territorio nacional. La educación financiera es un asunto de todos, pues si nos formamos desde ahora, nuestro futuro mejora. El enfoque meramente bancario que durante los últimos años se ha destacado en los planes de educación económica y financiera nacionalmente, ha motivado a diversas organizaciones sociales de índole local, como fundaciones, cooperativas y gremios, a generar propuestas para complementar la educación financiera que se implementa en las instituciones educativas del país con el componente social y humano de la economía solidaria, necesario para la formación integral y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La bancarización no debe ser un único fin del proceso. No son simples clientes lo que debemos formar en las escuelas. En cambio, la cooperativización, entendida como la generación de copropietarios del servicio financiero, debe pasar por la educación financiera, como una alternativa de autogestión humana, de construcción de un país más justo e equitativo, que genere verdaderos procesos de paz territorial. Varias reuniones, encuentros regionales, conversaciones directas han logrado reunir a un grupo de entidades del sector de la economía solidaria que cuentan con material sobre educación social y financiera. Esto ha logrado identificar saberes y fortalecer nuestra propuesta. Tal vez, métodos distintos, pero contenidos centrados en tres elementos, social, económico y financiero. Un proceso de intercambio de saberes que lleva varios meses de socialización, que en los últimos meses de este año 2015 ha tomado un nuevo rumbo. En tres talleres de socialización sobre educación social, económica y financiera llevados a cabo en San Gil, Medellín y Bogotá, se logró reunir aproximadamente 200 personas, representantes de entidades públicas del sector solidario e instituciones educativas que ya están aplicando algunos métodos de enseñanza fundamentado en la metodología AFLATUN y el cooperativismo. Experiencias de algunas instituciones educativas que ya avanzan como prueba piloto en el departamento de Santander fueron expuestas y analizadas por los asistentes. En esta parte del proceso que ya cuenta con un documento en el que rezan las conclusiones concertadas, el impacto que tiene el sector solidario en la educación, los beneficios que reciben asociados y no asociados al sector solidario y sobre todo la forma como debe aplicarse esta propuesta. Ahora resta adelantar conversaciones para proponer la firma de un convenio con el Ministerio de Educación Nacional, CONFECOP y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, luego de la adaptación del material educativo AFLATUN.